Decreto presidencial en grado 4837 Luis Alberto Arce Catácora presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Considerando que el parágrafo I del artículo 165 de la Constitución Política del Estado, determina que el órgano ejecutivo está compuesto por la presidenta o el presidente del Estado, la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado, y las ministras y los ministros de Estado. Que los numerales 4 y 22 del artículo 172 del texto constitucional, establecen que es atribución de la presidenta o del presidente del Estado, entre otros, dirigir la administración pública y coordinar la acción de los ministros de Estado, y designar a las ministras y a los ministros de Estado. Que el parágrafo I del artículo 13 del decreto supremo en grado 29.894, de 7 de febrero de 2009, modificado por el decreto supremo en grado 4.393, de 13 de noviembre de 2020, señala la estructura organizativa del órgano ejecutivo compuesta por ministras y ministros del Estado Plurinacional de Bolivia, entre los que se encuentra la ministrao, de Relaciones Exteriores. Que el parágrafo I del artículo 128 del decreto supremo en grado 29.894, dispone que en ausencia temporal de una ministrao, la presidenta o presidente del Estado Plurinacional, mediante decreto presidencial, designara interinamente a una ministrao, del área y una viceministrao, designadao, administrará operativamente el ministerio. Que mediante nota GMS 183-2022, el ciudadano Rogelio Maita Maita, ministro de Relaciones Exteriores, comunica que se ausentará del país en misión oficial del 13 al 15 de diciembre del presente año, a la ciudad de La Habana, República de Cuba, para acompañar la participación del señor presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, a la XXI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA, TCP, simultáneamente, participará de la conmemoración al 18 grados aniversario de la Fundación de la Alianza, ocasión propicia para intercambiar los avances y retos de nuestro mecanismo de concertación, así como la situación regional, razón por la cual solicita se designe ministra o ministro interino, mientras dure su ausencia, de conformidad a lo dispuesto por el parágrafo i del artículo 128 del Decreto Supremo enegrado 29.894, decreta, artículo único, desígnese ministra interina de Relaciones Exteriores, a la ciudadana María Nela Prada Tejada, ministra de la Presidencia, mientras dure la ausencia del titular, es dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de la Paz, a los 13 días del mes de diciembre del año 2022, firmado, Luis Alberto Arce Catacora, María Nela Prada Tejada.